El Centro Histórico de Puebla luce abarrotado de comerciantes informales. Es tan desafortunada esa imagen y más de las calles en espera de mejorar sus finanzas afectadas durante la pandemia. Es de la otra cara del Centro Histórico, el del comercio informal, que ha abarrotado calles enteras. Así es como luce en estos momentos la 2 Poniente y 3 Norte. Quienes buscan obtener un ingreso y recuperar sus finanzas afectadas durante los prácticamente dos años de pandemia han invadido las vialidades de la parte norte del centro. Esto desafortunadamente también representa un problema para los comerciantes formales. Así es como las sombrillas, puestos y mercancía están no solo sobre las aceras, sino también sobre la carpeta asfáltica. Este es el panorama que se ve en el Centro Histórico previo a la Navidad.